Siendo posiblemente el naufragio más famoso de la historia, el Titanic continúa fascinando a gente de todas las edades, 108 años luego de su hundimiento. Las fascinantes historias de los pasajeros del desafortunado transatlántico podrían llenar volúmenes. La tragedia de este legendario barco ha demostrado ser tan horrible, impactante y misteriosa tanto hoy como lo fue en la jornada en la que se hundió. Aunque parece que hemos aprendido todo lo que hay que saber sobre esa horrible noche, aún hacemos descubrimientos al respecto que pueden enfriarnos hasta los huesos. En este top te mostraré los 10 hechos más extraños sobre el Titanic que quizás no conozcas y que probablemente lleguen a perturbarte de alguna manera. CHIMENEA FALSA Solo 3 de los 4 embudos del Titanic funcionaban. El cuarto era un maniquí, instalado para hacer que el barco se viera más hermoso y además se convirtió en un pozo de ventilación para la cocina. Las 3 primeras chimeneas en realidad estaban conectadas a los hornos que producían el humo, pero la número 4 no. La cuarta pila funcionó principalmente como una salida de aire y como una forma estética de agregar algo de simetría al aspecto general de la nave. Además, con una altitud de 20 metros y un diámetro de casi 7, esta cuarta chimenea elevó junto a las otras 3 la altura del transatlántico a 50 metros en pleno océano atlántico. Sabiendo esto, ahora imagina que eres el diseñador del Titanic. ¿Qué se vería mejor? ¿3 o 4 embudos? Cementerio de zapatos En 2004 se tomó una fotografía de un par de zapatos que yacían en el fondo del océano. En el aniversario número 100 del hundimiento del Titanic, la foto fue lanzada al público. En ella se observaban que los zapatos estaban tan juntos que posiblemente alguna vez fueron de una víctima y que el cuerpo se ha desintegrado desde entonces. El cineasta James Cameron, director de la película más famosa sobre la embarcación, ha visitado el sitio de los restos varias veces y dijo que nunca se han encontrado residuos humanos y que no se encontrarán porque los huesos se disuelven relativamente rápido a esa profundidad. Lo único que queda de los pasajeros que no sobrevivieron es la ropa que llevaban puesta y sus pertenencias, como por ejemplo sus zapatos. La llave de la salvación 95 años luego del hundimiento, en 2007, una llave ordinaria fue subastada, algo no muy interesante. Sin embargo, lo que sí lo hace atrayente es que se pensó que esta llave abría el casillero que contenía los binoculares, un equipo que podría haber salvado al Titanic del desastre. El propietario de la llave, el segundo oficial David Blair, fue retirado de la tripulación justo antes de que el barco zarpara, y debido a la prisa del cambio, olvidó dar la llave a su reemplazo. Debido a esto, los vigilantes de la nave tenían que usar sus ojos para avistar cualquier peligro. Actualmente se fundamenta que si los sentinelas hubiesen podido usar los binoculares, el iceberg podría haber sido visto mucho antes. Desgraciadamente, este argumento cae en la especulación, ¿no lo crees? Iceberg fotografiado Un transatlántico había zarpado el 15 de abril de 1912. El sol había salido y el jefe de guardia del barco notó algo extraño en un iceberg cercano. Tenía una gran beta roja, como si el casco de una embarcación hubiera impactado contra él. Esta persona no dudó ni un segundo y le tomó una fotografía. En ese momento, el hundimiento del Titanic aún era desconocido para la tripulación del navío, que había zarpado solo una noche antes. El administrador del buque escribió en una nota con la imagen. El día después del hundimiento del Titanic, el barco de vapor Prince Adalbert pasó cerca del iceberg que se muestra en esta fotografía. El desastre de aquel barco aún no era conocido por nosotros. En uno de los lados del témpano, la pintura roja era muy visible, como si una nave marítima hubiese chocado con él. ¿Bastante perturbador? ¿Tú qué piensas? Reloj de bolsillo congelado Una de las 13 parejas que estaban de luna de miel en el Titanic era conformada por el señor John Chapman, de 37 años, y su nueva novia Lizzie, de 29 años. Ambos se dirigían a una nueva vida en los Estados Unidos, justo después de casarse. Cuando se estaban bajando los botes salvavidas, Lizzie fue colocada en el número 4, pero luego escuchó que a su esposo no se le permitía entrar en el bote con ella, por lo que decidió no irse y salió de la barca para pararse junto a su marido. El matrimonio se ahogó poco después de que el navío se sumergiera en el mar. El reloj de bolsillo del señor Chapman se detuvo justo en el momento en el que cayeron en el frío atlántico, 1.45 de la madrugada del 15 de abril de 1912. El reloj fue recuperado junto con el cuerpo de John, pero desafortunadamente el cuerpo de Lizzie nunca fue encontrado. Una historia de película. Simulacro cancelado Al parecer los encargados y oficiales del Titanic eran muy negligentes. Si te preguntas el porqué de este dicho, la respuesta yace en el 14 de abril, el día en que la nave golpeó el iceberg. Pero antes de ese suceso catastrófico, irónicamente se había programado un simulacro de emergencia en un bote salvavidas. Debido a razones desconocidas, la simulación fue cancelada por el capitán Smith. Muchas personas aseguran que si el ensayo de emergencia se hubiese llevado a cabo, se podrían haber salvado muchas más vidas. Los pasajeros habrían tenido más chances de haber seguido el protocolo y el procedimiento adecuado para subirse a los botes salvavidas. Hay quienes dicen incluso que se hubiese podido evitar la totalidad de los fallecimientos ese día. Ubicación exacta. Varias expediciones intentaron descubrir el lugar del descanso final del Titanic en el Atlántico Norte. En 1985, un científico de una institución oceanográfica y un equipo francés de otro instituto de investigación tuvieron éxito. El equipo estaba a bordo de un buque de investigación, utilizando un vehículo de control remoto para explorar las profundidades del mar. Mientras los ingenieros pilotaban el control, su cámara transmitía imágenes al navío. Finalmente, el 1 de septiembre de 1985, una imagen de las calderas del Titanic apareció lentamente, siendo visto por primera vez en 73 años. Las fotos de los restos del barco legendario, su casco fantasmal y un rastro sin fin de botellas de vino ininterrumpidas, platos de plata, ventanas de vidrio con plomo, camas y otros artefactos se publicaron y difundieron en todo el mundo en ese mismo año. El barco que no hizo nada. Así es, como lo escuchaste, hubo un barco cerca del Titanic que pudo haber rescatado a más personas y no hizo nada, hasta que fue demasiado tarde para ayudar. La tripulación del californiano, como se llamaba la embarcación, vio en la madrugada del 15 de abril de 1912 las bengalas provenientes del transatlántico. Inmediatamente despertaron al capitán para avisarle de lo ocurrido, pero este no dio ninguna orden. Además, el operador inalámbrico de la nave ya se había acostado también, por lo que el californiano no iba a estar al tanto de las señales de socorro del Titanic hasta la mañana siguiente. Para ese entonces, otro navío ya había rescatado a los pocos sobrevivientes. Tal vez si hubiesen respondido inmediatamente, la historia sería diferente, ¿no lo crees? Nadie sabe cuántos murieron. 108 años luego del naufragio más conocido de todos los tiempos, aún no se sabe con exactitud cuántos pasajeros murieron ahogados aquel fatídico día. Según los datos oficiales, en aquel accidente marino perecieron 1.503 personas y fueron rescatadas 705. Pero desde ese momento, más de 100 cuerpos fueron hallados y enterrados en un cementerio de Nueva Escocia, Canadá. Muchas personas viajaron con nombres falsos, pasaportes fraudulentos y desde varios lugares diferentes, por lo que resultó imposible identificar los cuerpos recuperados. A pesar de esto, un bebé de 19 meses, enterrado bajo el marcador niño desconocido, fue identificado en 2008 luego de extensas pruebas de ADN y una búsqueda genealógica mundial, siendo el primer reconocido de la larga lista. Predicción. El hecho extraño que ocupa el puesto 1 suena más a una teoría conspiranoica que a algo lógico, pero muchas personas aseguran que esto es así. En 1898, 14 años antes de que se hundiera el Titanic, el autor estadounidense Morgan Robertson escribió una novela titulada El naufragio del Titán. En ella, un transatlántico ficticio se hunde debido a una colisión con un iceberg. En el libro, el barco se describe como algo insumergible y no cuenta con los suficientes botes salvavidas para todos a bordo. ¿Te suena familiar? Muchas dijeron que Robertson sabía de lo que estaba hablando, ya que escribió principalmente sobre asuntos marítimos, aunque luego del hundimiento del Titanic le preguntaron que si él predijo dicho acontecimiento. No, fue todo lo que respondió. Como has podido ver a lo largo de este video, el Titanic tiene algunos hechos muy extraños y esconde muchos secretos que aún hoy no han sido descubiertos. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Adiós. ¡Gracias!